Iron Health Group. Vamos a darle la bienvenida a María. ¿Cómo tú estás, María? Hola, bien. ¿Y tú? Aquí, aquí estamos. Iron Health Group, háblame un poquito acerca de tu compañía. Seguros médicos, ¿correcto? Seguros médicos, correcto. All right. Nosotros ayudamos a los más necesitados, buscar un seguro efectible, sin ningún costo al mes, ningún deductible, y cobertura para sus medicinas genéricas, cobertura para hospitales, rayos X, tienen también cobertura para cirugía, si es necesario, y así por el estilo. Ok. Entonces, los estados que ustedes cubren son Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Tennessee, Texas, Kansas, Alabama, Mississippi. Correcto. En todos esos estados hay latinos, ¿no? Sí. Claro que sí. Muchos camioneros. Muchos camioneros, sí. Muchos mecánicos. Sí. Muchas personas que trabajan con sus manos la tierra, y que muchas veces pasan el tiempo, pasan años, sin tener un seguro médico. Sí. Y ustedes proveen eso. Probemos eso. Hay mucha gente que también que se sienten como, tienen como miedo por buscar un seguro, se intimidan porque no entienden las palabras. Nosotros le hacemos el proceso muy fácil, se lo explicamos todo, todo normal, sí, detallado. Detalladamente. ¿Y todo en español? Todo en español. Y por lo que me estoy dando cuenta, todo el mundo es nice como tú ahí. Claro. En esa compañía. Sí. Nuestro servicio es servicio al cliente, importante, y hacer al cliente sentirse cómodo. Yeah. ¿Y tú sabes quién se siente cómodo? Yo también, porque entrando a segurino.com. Sí. Ahí está toda la información. Ahí está todo. Usted entra a www.segurino.com, llena la aplicación, solo dura dos minutos, más o menos, y le enviamos un mensaje de texto. Ah, es decir, el teléfono usted se lo pone ahí y tú vas a ver la aplicación o el grupo tuyo y van a decir, ok, tenemos que enviar el texto hoy a tantas personas que quieren información. Exacto. ¡Pum! Le envían para allá y ahí empieza una relación en español con una compañía seria, una compañía responsable. Y qué bueno que ustedes tienen oficinas en el mismo edificio. Así es. Eso no tuviste ni que salir del edificio. No. Iron Health Group. ¿Qué tiempo lleva la compañía en existencia? La compañía lleva más de nueve años en existencia. Magnífico. Sí. That's nice to hear. ¿Cuál es el problema mayor que tienen los latinos? ¿Por qué no tienen cobertura médica? Muy cara, no es accesible. ¿Cómo es la cosa? Es, hay gente que no entiende lo que es la ley de salud a bajo precio, que es conocido como el Obamacare. No saben de esa ley y se intimidan porque los precios son bien altos. Pero si se va a un seguro privado, los precios comienzan como de 300 dólares para allá. Depende de su... ¿Al mes? Al mes de sus necesidades, si necesita su medicina cubierta y cosas así. Y entonces ustedes proveen esto a un costo moderado. O cero o... O cero o tal vez puede... O tal vez... Espérate, ¿puede llegar a ser cero el costo? Claro que sí. Oh, boy. This is very good news. Estas sí son buenas noticias. Entonces, si usted tiene un familiar, si usted tiene un amigo camionero que trabaja en construcción, cualquier tipo, todos esos trabajos que hacemos los latinos en estados como estos. Yo he estado... Yo he pasado por la 95 Norte y Sur. Y tú ves los latinos siempre trabajando en las carreteras, trabajando en fábricas, trabajando como camioneros, como ya dije. Y si usted tiene amigos, familiares o si usted mismo nos está escuchando porque tenemos una audiencia con todos los latinos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida. Ustedes de la Florida, miren, no, no, no pueden perder tiempo. Tennessee, Texas, Kansas, Alabama, Mississippi. Usted tiene que entrar ahora mismo en segurino.com. Como dijo nuestra amiga María, solamente tiene que entrar unos cuantos datos, se los envían, tú los ves y dice, hay que mandarle un texto a este hombre. Exacto. No, y no lo llamamos, al menos que usted lo desee. Todo es por mensaje de texto. Right. Es decir, que no tiene que molestarse y ahora tengo yo que parar mi camión para allá. Sí, para ver esta llamada. You know, that's very good. Yeah. No lo vamos a molestar. Right? No. Simplemente envíe la información y a través del texto le enviamos para allá y usted después llama en su propio tiempo sin ningún tipo de demora, sin ningún tipo de presión. Eso sí me gusta, que no hay presión por parte de ustedes. Pero qué buena noticia esta, porque ustedes pueden proveer esto seguro sin costo alguno a nuestra gente. Exactamente. Richie Vega, ¿qué me dices? Ok. Tengo un pregunta aquí de Rafael Rivera de Hartford, Connecticut. ¿Quiere saber, at what point would this be available to people in Connecticut, Rhode Island? I ask, yo pregunta, New Jersey, porque I'm one of those people. I don't have health insurance. Es muy cierto lo que tú dices. It's intimidating. Sí. Because when I had, I used to work, I used to work for La Mega. Sí. For 16 years and I had, that was already set. But then I became a 1099 worker. You know what I'm saying? Like a private worker. Sí. And ever since I became a private worker, I would do a couple of health plans here and there, but they were so expensive. I couldn't maintain it. So it's very good news to hear que Segurino.com tiene esas opciones. Sí. Quisiera saber, how can I get involved? Because yo soy uno de esas gente que no tiene health insurance. Bueno, por ahora mismo estamos trabajando con esos estados, pero prontamente vamos a expandir y vamos a tener más estados con cual trabajar, pero sí hay esas opciones para esos estados también, que es conocido como el marketplace. Y como, y como, let's say, yo vivo en Mississippi. Sí. ¿Cuál es ese proceso? I just get on, I fill out an application. Do they ask how much money do you make yearly? ¿Cuál es? ¿Te preguntan cuánto dinero haces tú? ¿Son cosas así? Sí. Ok, and it's affordable. And it's affordable. Wow. It's either little to no cost or zero dollars. Posiblemente pequeño costo o no costo. Increíble. This is beautiful. It's very beautiful. Hace falta más compañía como la tuya y hacen falta más información. Y usted la puede obtener en segurino.com. Adren Muñoz, nuestro peruano, que trabaja como camionero en Carolina del Norte, tiene una pregunta. Gracias, Doino. Claro que sí. ¿Qué tal, dama? Gusto saludarla. Este, la pregunta es, yo tengo familiares en el estado de Georgia. Mencionó usted, el estado de Georgia se amplía. ¿Yo podría desde aquí abrir una cuenta para alguien que vive en Georgia o tiene que ser directo con la persona? Preferiblemente sería que ellos lo oyen porque sí preguntan algunas informaciones personales como su social y cosas así, su ingreso anual. Oh, ok. Sería mejor que tú le des, que entren en segurino.com. Y ahí, como dijo María, sin ningún tipo de presión, va a tener toda la información que usted necesita para tener seguro médico. Lo que más me gustó, a un bajo costo o tal vez a ningún costo. Así es. Es decir, son programas que existen que los latinos no sabemos ni que existen. Y eso es importante, la información que tú provees, María. Y tú estás ahí como directora de mercadeo contestando todas esas preguntas. Así que yo quiero que ustedes, mis queridos amigos latinos que están en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Tennessee, Texas, Kansas, Alabama, Mississippi, que ahora mismo entren a segurino.com para más información. Le damos las gracias por estar aquí. Primera vez. Richie lo hizo en la televisión y la radio. Muy bien. Gracias. Ella dice que ella es nueva. Sí. Ella es nueva. Ella es nueva en su radio. Pero lo hizo magníficamente bien. She's done a great job. Thank you. Yeah. If you are as good as you were here, la gente nuestra está en buenas manos. Tengo un comentario más before she goes. Sí, ¿cómo no? Tengo el Monchito que vive en El Paso, Texas. Y ella dice que va a entrar and he's going to try to apply. Monchito. Monchito, te espero. Entra en segurino.com ahora mismo, Moncho. Para que tú veas que tú también puedes tener seguro médico. El problema, Richie, es que muchas veces las compañías no proveen información. Y por eso es que Ion Health Group está aquí. Perfecto. Decirle a la gente, hay una compañía que se preocupa por ustedes. Eve, I'm why you that and we're going to spread the word because the beautiful thing about this show and just shows on the internet in general is that we don't just broadcast for the tri-state, we broadcast for the world. Yeah. So, and we have listenership from North Carolina to Florida to Tennessee to California. Everybody, everybody listens to us and we have so many outlets. So, I'm very happy to have you guys on board with us. Thank you so much. Very well said, Richie Vega. Y María, te felicitamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Nosotros continuamos, pero recuerden, segurino.com para más información acerca de seguros médicos. Señores, llevo décadas diciéndoles que en St. Jude's, en San Buda, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y, más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas, y estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Boundstreet Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad, Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por BuyRideGain.com, en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en BuyRideGain.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan recasado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Vale pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares, cubriendo todo el consumo de tu casa o negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahoguro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos Electricidad del Futuro. Llámanos al 917-573-3548 y adiós al abuso. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recogí una sola vez y recogí 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc.